Buen día compañero, para el compañero Sergio que nos reciba, nosotros viajamos a Buenos Aires dentro de un rato. Vamos por este tema, vamos por el tema de Jorge, que es el millonario que supuestamente vive en el barrio Tobal, que le piratearon el número de documento y estamos viajando también por este tema. Ahora, el cartel dice señor Arevalo, señor Pérez Pón, Arevalo es el presidente del Instituto de Vivienda y Pérez Pón es el que maneja la finanza de la provincia, dice menos droga y más vivienda. El tema de menos droga es porque hace unos días se hizo en la ciudad de Resistencia una expo canábica, una expo canábica en donde se publicitaba todo lo que tiene que ver la medicina canábica, es decir, lo que sacan de la marihuana para uso medicinal. Pero lo que menos se hizo en esa exposición fue utilizar eso, ya que ahí había bochitas, había pipas, había un montón de elementos que no son para la medicina canábica. Y ustedes ven acá un montón de policías, 10, 20, 30, 37 policías que están resguardando para que este cartel no se vea. Y ninguno de estos policías estuvo tratando de impedir lo que es la proliferación de las sustancias prohibidas que tanto daño le hace a los jóvenes. Ellos son la mayoría, la mayoría son del barrio Tova, la mayoría son del gran Tova, como el hermano Piraña, por ejemplo. Y en el barrio Tova, desde hace 5 años a esta parte, son muchos los jóvenes que se suicidaron a consecuencia de las drogas. Pibes que al no tener drogas se suicidan. Pero ninguna de estas autoridades está ahí para prevenir ese problema. Y la parte de abajo del cartel que dice sin funcionarios violadores. Porque acá en la provincia del Chaco hay funcionarios violadores que violan a las jóvenes. Y ninguno de estos policías tampoco se ve persiguiendo a esos violadores que caminan libremente por la ciudad de resistencia. Entonces, con todos estos temas, nosotros viajamos dentro de un rato a Buenos Aires porque fuimos invitados por allá por los compañeros que se quieren interiorizar de lo que realmente está pasando en la provincia del Chaco. La provincia del Chaco, en donde es cierto, volvió a ganar el gobierno con los votos y las dádivas y la mercadería a cambio del voto y la platita y la nasta y eso. Pero nosotros vemos cómo a los pobres se les reprime. Pero a los que están en el tema de la droga y se piratean la plata...